La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Señor! 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 ¡Ase es el primer momento! ¡Señor! ¡Depide! ¡Depide detrás detrás! ¡Depide! ¡Depide detrás! ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿ byłyas vacaciones? ¿No? No, yo no estoy lleno. Una foto aquí de la edición G. 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 La edición G.